Buenas tardes, miren, se recuerdan que les dije que les iba a mostrar los cactus que estuvieran floreando, esta es otra especie, vean sus hermosas flores, aquí están, miren, miren este trae todos estos pequeños botones, miren la belleza, hoy abrieron todos juntos, miren que hermosos, estos duran 8 meses en poder producir sus botones y que crezcan para florecer, miren estos, lo hermoso que son abiertos, por las tardes cierran, pero miren que bonitos están, vean, vean, esto es, esto es lo maravilloso de las plantas, la belleza que son sus pequeñas flores, a ellos les cuesta mucho trabajo florecer porque no es fácil, no tienen los nutrientes debidos, esto es la hermosura de las plantas, vean, vean aquí atrás tengo uno, que va a florecer, estas son rosas, del otro extremo de las jardineras, tengo otros que también van a florecer, miren, este está floreciendo, pero tengo que mover todas para podérselos mostrar, aquí están, vean que bonitas son sus pequeñas, miren mi mamilaria, esta es amarilla, y la siguiente es de flores rositas, pero ahora ahí van sus botones apenas, pero vean que bonito, aquí están las flores hermosas de los capsules, estas dan unas florecitas naranjas, los cacahuatitos, estas las da rojas, pero ahorita pues todavía no, no florecen, pero vean que bonitas son sus flores, vean, esto es lo precioso, lo precioso de mis plantas, el gusto que tengo de que dan flores, miren estas, a mí me encantan, vean sus botones de este, este ya están próximos también, nada más que tienen que crecer, porque si se tardan, todas las plantitas se tardan, acá les voy a mostrar, aquí enfrente tengo las que, que apenas están floreciendo, estas son florecitas blancas, miren que bonita, ahí está, miren de cual sale, aquí están sus florecitas blancas, aquí están sus flores de mis arañitas, miren, estas son, vean lo hermoso que son, y pues aquí tenemos un pequeño par de canarios, un gorrión y un güero, vean que bonitas están.